Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Hablamos de lo que sucedió el miércoles por la noche en Bahía Blanca donde fue derrota de libertad del equipo de Facundo Müller 79 a 75 frente a Bahía Básquet. El equipo del Cepo Ginóbili un partido muy parejo donde nunca se sacaron ventaja alguna entre los de Bahía Blanca y los Unchalenses. Decíamos un partido muy parejo sobre todo en el primer cuarto donde no hubo ninguna diferencia. Terminó igualado. De hecho el primer parcial 13 iguales. Después también siguió la paridad. Fue muy parejo. Un poco mejor lo cerró al segundo cuarto el conjunto local 36 a 33. Se fue al descanso largo ganando el local el equipo del Cepo Ginóbili con Juan Pablo Baulet. Justamente un ex libertad como máxima figura. Después en el tercer cuarto también fue triunfo de Bahía Básquet 60 a 57. Se lo quedó el equipo del Cepo Ginóbili para después el final 79 a 75. Un último cuarto donde libertad se vio un poco condicionado por las faltas que tuvo el equipo de Facundo Müller. Decíamos condicionado por las faltas porque salieron tres titulares con cinco infracciones. Entre ellos, bueno, ellos cinco fueron Lee Robert, Mariano Ceruti y Marco Zaglietti. También a estos hay que sumarle que no jugaron David Noel y Alejandro Loatti los dos por lesión. Así que fueron bajas significativas para libertad que de esta manera no pudo cerrar de la mejor manera el partido. Y Bahía Básquet lo cerró. Así de esa manera Juan Pablo Baulet fue la figura de Bahía Básquet con 20 unidades. En libertad se destacó una vez más Lee Robert con 21 unidades. Decíamos, el árbitro fue Rodrigo y Salazar. El estadio Osvaldo Casanova en Bahía Blanca para el final 79 a 75 de Bahía Básquet. Y esta noche va a jugar nuevamente el equipo de Facundo Müller tratando de dejar atrás esta mala racha de derrotas en condición de visitante. Recordemos, de los últimos 10 solamente ganó uno. Antes regatas en corriente a principios de este año 2016. Decíamos, esta noche de las 21 a 30 va a visitar a Argentino de Junín, un rival que viene en la Conferencia Sur un poco abajo. Y va a tratar de conseguir la victoria ante los unchalenses para intentar no caer en zona de descenso. El historial entre estos equipos favorece a Libertad 13 a 12. En esta temporada, recordemos, se enfrentaron el 16 de diciembre. Y fue triunfo de los de Facundo Müller por 83 a 67. Se especula que en Libertad podría volver Alejandro Aluati. Pero David Noel, que continúa con ese desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, no va a estar presente. Así que sería una alta importante para Libertad la vuelta del gringo Aluati. Hay que ver si lo hace solamente unos minutos o ya desde el arranque. También un dato para tener en cuenta que Argentino de Junín, los últimos 7 partidos que tuvo como local, ganó 6. Solamente cayó el pasado partido ante San Lorenzo de Almagro. Así que un rival que se hace fuerte en Junín. Esta noche repetimos Libertad a la hora 21.30 frente a Argentino de Junín. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.